Argentina en Noticias Medidas de ayuda para los afectados por las inundaciones en el noreste argentino La presidenta Cristina Fernández anunció que el ANSES otorgará un suplemento excepcional en dos cuotas para los jubilados y pensionados del SIPA y duplicará los montos de la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo, Asignaciones Familiares y Progresar para los damnificados en las provincias de Formosa, Misiones, Chaco y Corrientes. Lo que estamos anunciando es que para estos sectores se va un suplemento excepcional por única vez para los jubilados y pensionados, también para los veteranos de Guerras de Malvinas y pensiones no contributivas de 5.514 pesos en dos cuotas. También se duplica el monto de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo por el término de 3 meses pasando de 644 pesos por mes a 1.288 pesos por mes. Se duplica también la prestación por desempleo por 3 meses y también el tema de las asignaciones familiares que se duplican por 3 meses pasando de la categoría de 644 a 1.288, 4.32 a 6.600. Bueno, va a informarlo posteriormente y también se duplica el momento, el monto de Progresar que pasa de 600 a 1.200 pesos durante 3 meses. Gracias. 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 Gracias.